El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se encuentra a esta hora en Metapán, Santa Ana, realizando una inspección del avance de la construcción del primer parque eólico de El Salvador. Este parque será conformado por 15 aerogeneradores, además 146 metros de diámetros de rotor y 120 metros de altura de buje y también el caso del ASPA de 67 metros de largo. En este evento también participan otros funcionarios de gobierno. Hay una instalación de 15 aerogeneradores, agradecemos a la inversión privada, pero también agradecemos a los demás entes del estado que han estado involucrados en ayudar a Ventus para que por fin podamos instalar nuestro primer parque eólico en El Salvador. Comentaba Rodrigo, que nos ayudó en el recorrido, que las operaciones están previstas para el 1 de enero de 2021. No, no, no.